familia niner como están sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 estamos empezando ya junio señores estamos a nadita casi nada para mí no de ya que empiece la temporada señores ya hacen falta ver a los niners en el terreno de juego desde enero no no los vemos y se ha pasado la verdad que se ha pasado rápido yo creo que esto sí son pero bueno antes de continuar saludo a toda la banda aquí en youtube y en ivox y en spotify a los que me están escuchando por ahí alguien me saludó la semana pasada yo creo que no se imaginaba ni cómo era yo porque solamente me había escuchado en 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 spotify me dio mucha risa su comentario pero miren qué chido que también nos estamos conociendo aquí en youtube aquí andamos aquí anda su servidor pablo y pues bueno ya van los regalos para ya de hecho este miguel ramírez ya recibió su regalo llamando su foto lo va a subir a instagram lo instagramear si no es que ahorita ya está en instagram y este royal ya esta semana te lo mando no ando juntando ahí unos morlacos que por ahí también un valedor me echa la mano para para hacer los envíos al cual le mando lanister te mando un abrazote gracias por el apoyo hermano para para los envíos que luego están lejitos pero ya esta semana van para ya amigo royal que fue tu cumpleaños muy feliz cumpleaños a royal torres de la facebook chihuahua a que está su banderita no poner en el facebook chihuahua fue la primera que me mandaron de un club y a toda la banda de de chihuahua un abrazote pero royal muy feliz cumpleaños te lo te lo escribí ahí en las redes pero nuevamente lo ratificó feliz cumpleaños amigo este ya saben que la red es canal 49 oficial facebook twitter instagram y en twitch canal 49 ahí estuve el miércoles ahí voy a estar este miércoles y ahí estamos cotorreando y platicando de muchas cosas que han pasado no ahí nos quitamos como más el calzón sin tanta propiedad y ahí si no me da miedo decir lo que realmente estoy pensando a veces y aquí no me gusta porque luego se encienden los ánimos pero bueno al final termino diciendo lo que pienso bueno vámonos de lleno viene sorteo de junio ya les aviso cuando vienen más más regalillos para junio para todos los miembros del canal ya saben que está el botoncito se pueden unir está el de el de gracias el de supertanks con el corazoncito también a los que han apoyado el canal este y bueno vámonos con el contenido señores hay noticias hay noticias no había había habido un poquito de sequía en cuanto a noticias con los 49ers pero esta semana hay de qué hablar es lógico se acerca ya la temporada entonces empiezan a salir más temas que tienen que ver con el equipo ya sé que a muchos no les gusta hablar de ya que toquemos mucho el tema de divo samuel pero pues al final es algo de lo que se sigue hablando por ahí salieron rumores de que ya andaba buscando un trade por ahí leí que ya estaban este como ofrecido como haciendo estas este momios no no sé cómo llamarles como como pronósticos de que se podría obtener por un trade es vivo pero pues lynch lo volvió a dejar claro no dijo no lo hemos cambiado y sería yo un tonto si lo cambiáramos digo samuel va a ser 49er esta temporada pero ojo con esa declaración en mucho ojo dice divo samuel va a ser niner esta temporada y podríamos emocionarnos deciros aps y digo ya va a estar con los 49 bueno pero al decir esta temporada pues es que digo tenía que ser sí o no esta temporada 49er porque esta es su última temporada bajo contrato de novato y acabando esta temporada pues se vuelve agente libre sin restricciones y si no le dan un contrato antes de que acabe la temporada pues lo más seguro es que se va a ir divo y no vamos a obtener absolutamente nada de él entonces si se busca hacer un trade tiene que ser durante esta temporada y esa declaración de lynch al final tampoco nos resuelve muchas cosas no pero pues podemos tener al menos creo que un poco de certeza por parte de lynch de que este año vamos a tener a divo con los niners jugará o no jugará eso ya es otro boleto pero bueno otra noticia que se dio es hablando de contratos se firmaron ya a las nueve selecciones de los 49ers del draft no este es algo que pues pareciera normal pero es raro por lo regular tardan más de repente en firmar a unos otros a otros luego a veces ni siquiera llegan a tener contrato y los desechan pero esta vez firman a las nueve selecciones lo cual pues no sé qué pensar no sé si es un movimiento muy acelerado pues porque pues como firmas a nueve novatos ya no o sea son contratos muy bajos si de novatos entre cuatro tres millones por cuatro temporadas no que es por lo regular lo que se le da contratos de novatos que no sean primera ronda las primeras rondas pues si se van más alto como trail lands pero pues son contratos amigables digamos para novatos inclusive el de jackson también es amigable creo que por ahí de los cuatro punto y cacho millones por cuatro años está bien pero no sé supongo que están tratando de darle profundidad al equipo hasta prudy no hasta hasta el mister irrelevant ya lo firmaron en lo cual este especie me parece extraño yo juraba que no iba a llegar ni a esas instancias pero ya firmaron a los nueve a las nueve selecciones del draft vamos a ver qué tal si no es dinero tirado a la basura por ahí algún jugador no porque así sean dos tres un milloncito ahorita nos andan haciendo mucha falta pero bueno está ya están los nueve ya son liners al menos tienen contratito por un año otros por cuatro temporadas vamos a ver qué resultados nos dan la otra noticia señores por ahí primero se salió la noticia de que estaban reestructurando el contrato de alex mac que nos iba a dar espacio de unos cuatro millones de dólares no dije bueno está chido supongo que nos ayuda no sé pero al ratito se dio la noticia creo que fue por ahí del jueves se dio la noticia de que alex mac oficialmente anuncia su retiro de la nfl después de 13 temporadas por ahí algunos 14 la verdad es que no sé realmente cuántas pero sí creo que son entre 13 y 14 temporadas que estuvo en la nfl pasó por los cafés pasó sabemos que por atlanta los niners algún equipo más por ahí pero alex mac después de una carrera muy buena como centro se retira lo cual me parece bien que chido ya era un veterano que sí ya estaba ya estaba en las últimas pero nos deja con un broncón porque les voy a hacer honesto la línea ofensiva en este momento solamente cuenta con el señor trent williams quién más se fue lake en tomlinson se va alex mac tan el bronx que no sabemos qué tanto la vaya a armar este año y mike mcclinche también es una incógnita a él es en cargo aaron banks están hablando cosas buenas de él se dice que agarró condición que ha trabajado muy bien físicamente este offseason vamos a ver si o looney también por ahí yo creo que van a ser los que van a estar en nuestra línea ofensiva menos que se haga algún movimiento por ahí si es que garópolo llega a ser canjeado en lo que en los días que vienen porque también por ahí lynch dijo que pues básicamente están esperando a que a que lo que ya habíamos hablado no que garópolo ya esté sano que ya pase los exámenes físicos y es cuando se podría dar un trade al liberar ese dinero pues yo supongo que es donde va a venirse el contrato de vivo o por ahí se pueden traer algún otro liniero no sé no sé qué vaya a pasar pero por el momento la línea ofensiva de los 49 es una total y completa no hay línea pues no tenemos línea tenemos a trent williams y trent williams por muy all pro y aún siendo el mejor tacle izquierdo de la nfl pues no puede bloquear a todos entonces vamos a ver ese va a ser un tema si no se soluciona veremos a troy lance corriendo por su vida toda la temporada ahí se los dejo pero bueno buena suerte a alex mac gracias por lo que nos dio no este muchos años fue rival pero pues nos dio un año un 2021 bueno nos ayudó a llegar a la final de la conferencia nacional creo que hizo lo que pudo pero ya también el cuerpo no le daba y creo que es un buen momento para que vaya a disfrutar de su vida y de lo que ya hizo no es suerte al buen alex mac vamos a ver quién se queda como centro pero se hacen serán temas que iremos hablando más adelante y pues bueno el tema que de importante esta semana no tal vez no es el más trascendental pero para mí sí es importante hablar y por eso me vestí de gala por eso me puse el jersey del señor frank gore porque ya oficialmente frank gore se retira como 49er el día que fue el día jueves o el día viernes firmó contrato por un día con los 49ers para poderse retirar oficialmente de la nfl como un 49er que era su sueño que era su deseo y creo que lo tenía bien merecido miren frank gore de estos jugadores que marcan época en los equipos pocas veces se pueden encontrar jugadores como frank gore miren él desde el colegial venía con muchas incógnitas a la nfl porque venía con lesiones un historial de lesiones importantes se hablaba de que pues iba a ser un boss que tal vez no iba a funcionar con los niners y pues le cayó la boca a propios y extraños el señor frank gore tuvo un carrerón de época miren está de más decirles quién fue frank gore no creo que todos sabemos quién fue el número 21 de los niners el inmortal número 21 de los niners para mí ya que eduard de bartolo pues ya dijo que va a entrar al salón de la fama de los 49ers y me parece que es más que merecido jugadores como estos son los que deseamos que lleguen todo el tiempo más tuvo 10 temporadas con los niners en pocos jugadores logran tener esos palmares con los niños logran aguantar 10 años con la organización en general en la nfl hoy en día muy difícil que un equipo con jugador logre mantenerse tantos años con el mismo equipo pero el trabajo el esfuerzo la dedicación el amor por el deporte y por qué no decirlo por el equipo hizo que frank gore estuviera 10 años con los niners y se convirtiera en el máximo corredor de la organización por encima de de roger craig por ejemplo no de un corredor que yo recuerdo con mucho cariño frank gore el mejor corredor de todos los tiempos de los niners y el corredor con más el tercer corredor con más yardas en la historia de la nfl por debajo de emid smith y barry sanders hay nomás o sea estamos hablando del olimpo emid smith barry sanders y en tercer lugar frank gore que no es poca cosa se aventó 16 años en la nfl 10 con los niners 6 por ahí vagando con los delfines con los colts no recuerdo que otro equipo también por ahí lo tuvo creo que los jets no recuerdo este pero los 10 importantes años para gore fueron con los niners en donde se ganó mi respeto se ganó mi cariño se ganó mi admiración creo que la de todos son de esos jugadores que difícilmente alguien va a poder hablar mal de él y son de esos jugadores que quisiéramos que llegaran más a la organización porque él lo dijo en su discurso cuando estaba firmando su contrato dentro de muchas cosas que dijo agradeció a la familia york no por la confianza que le dieron a sus compañeros con los que sudo la camiseta pues la historia que tuvo lo que lo que dijo fue siempre básicamente dijo voy a siempre voy a ser niner no los niners para mí son una cosa independientemente por los equipos que pasé siempre siempre se sintió niner y siempre va a apoyar al equipo y siempre va a apoyar a la faithful porque porque por el amor que le tiene y esas son las cosas que deberán de aprender los chavos nuevos miren sacando un poquito a colación lo de lo de divo samuel ojalá haya puesto atención al discurso esos son los jugadores de adeveras esos son los jugadores de fútbol americano que entienden de qué se trata el deporte más allá de que si es un negocio si sabemos que es un negocio y si sabemos que se mueve mucho billete si sabemos que pero cuando se meten a jugar cuando cuando se centran cuando se centran en el juego en jugar en ser en tener esa calidad como frango el dinero llega solito no pero si al tercer año ya están chillando que quieren dinero y realmente todavía no han demostrado algo así como frango pues está cañón ojalá digo samuel tome nota del señor franco y aprenda que es un verdadero jugador de fútbol americano y sobre todo el respeto que se le tiene que tener y la importancia que se le tiene que dar al vestir un jersey como el de los 49 la organización que san francisco no cualquiera en la nfl miren un poquito las que se pueden realmente jactar de tener ese nivel de calidad de excelencia que tienen los niners tal vez los vaqueros los patriotas los acereros no sé tal vez los delfines no sé no pero pero los niners hay que quitarse el sombrero no porque uno sea fanático pero hay que quitarse el sombrero cuando uno habla de los 49 y si estás portando la camiseta hay que quererla y frangor es el claro ejemplo de un jugador que ama y que amó a la organización y a mí si fue de los que me dolió que se fuera por eso cuando se rumoraba que podía regresar a jugar pues muchos le tiraban a que quieren que regrese ya está acabada sí eso eso es lo de menos las estadísticas miren lo que uno lo que necesita un equipo como los niners tal vez en este momento es un líder como él alguien que hable como él alguien que les haga sentir el cariño por el jersey como gore más allá de lo que pudiera ser en el campo si yo me ilusionaba con la idea de que frangor pudiera regresar una temporada a los niners era por eso por el líder que podía ser en el casillero y por ese amor que les podía transmitir a los jugadores que ahorita realmente no veo muchos hacia la organización pero bueno aplausos para el señor frangor que tuvo una carrera de verdad de verdad única fue pro bowler llegó al super bowl no se le dio pero aún así todavía estuvo jugando yo todavía lo vi con los delfines no lo seguí un poquito con los jets caballito de batalla el eterno frangor difícilmente se lastimaba y creo que respetado por por propios extraños rivales y obviamente todos nosotros yo quiero ver quién se atreve a hablar mal de ama hablar mal de frangor creo que nadie creo que es de esos jugadores que vamos a tenerles el cariño por siempre miren yo tampoco es que tenga mucha lana no también caro los jerseys pero la pienso mucho para comprarme el jersey de un jugador porque híjole creo que no cualquiera imagínense ya me hubiera comprado de vivo a lo mejor ya me estaría yo ahorita dando de topes entonces son de esos jerseys que porta uno con mucho cariño y con mucho orgullo por el jugador que es frangor que fue frangor y yo le deseo todo lo mejor en su vida y anda ya boxeando no por ahí ya lo noquearon una vez ya no que otra vez este y ahí anda haciéndole también al boxeo al pugil y me parece excelente pues habla de un hombre centrado en el deporte y en una vida de excelencia por ahí su chavo viene no viene su chavo el hijo de frangor también es corredor por ahí vi un vídeo parece que va bien lo está entrenando realmente frangor lo está llevando veremos hasta dónde puede llegar y si es que pudiera llegar a san francisco en un futuro pero bueno eso ya es alucinar demasiado no eso es lo que eso es lo que venía hoy hablar de de mi respeto de mi cariño de mi admiración hacia el señor frangor que oficialmente se retira como 49er entra al salón de la fama de los 49 de san francisco y quién sabe tal vez después lo veamos teniendo alguna función en la organización en la directiva no no sé en el staff ojalá a mí me gustaría ver a gore coachando corredores en san francisco no sé ustedes pero bueno esa es la cosa señores entonces un abrazote al buen frangor yo sé que difícilmente va a ver este canal o alguien que lo conozca pero si lo ve todo mi cariño todo mi respeto y creo que hablo de parte de toda la faithful mexicana hacia el señor frangor muchas gracias por todo lo que nos aportaste y gracias por hacernos sentir orgullosos de verte jugar en el campo pero bueno me despido señores este podcast fue dedicado a frangor al número 21 de los 49ers nos vemos el miércoles en twitch ahí para platicar cotorrear ya salió ya se ya se va a estrenar el madden ya salió la portada ya lo quiero porque ya vamos a empezar a jugar con el nuevo roster y ya una vez que salga no voy a ver si ya la preventa creo que sale en agosto no sé por ahí ya lo tendremos ya jugaremos mientras estamos ahí haciendo la temporadilla o adelantando un poco perdí con los osos ya le gané a los hijos vamos a ver esta semana 3 contra denver cómo nos va nos vemos el miércoles ahí en twitch y el jueves canal 49 ya saben está esta revisión que estamos haciendo de los rivales precisamente tocan los broncos de denver con ahora con rossel wilson el jueves hablaremos de ellos el jueves pasado hablamos de los seahawks hace 15 días hablamos de los osos y vamos a estar revisando a todos los rivales que enfrentaremos esta temporada de aquí a que empieza pero bueno les mando un abrazo señores cuídense mucho mucha buena vibra cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con agners y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.